Una exaltación al talento local, al trabajo, a las buenas propuestas y a la lucha por mantener viva la escena local. También a la unión, a la conexión de los espectadores y a las audiencias con las que cada uno de los actores se hacen posible en la escena local. En esto consisten los Premios Platea, a los cuales se encuentra nominado un grupo de artistas del que hace parte Cristian Gallego. Recientemente en la ciudad de Medellín se vienen realizando estos premios que se llaman Platea, premios Platea, al sector teatral de la ciudad. Entonces lo que se hizo, yo llevo algunos años siendo parte de una obra en Medellín que se llama Cambio de Clima, que la realiza el grupo en Amnésico, que los conocí en la universidad y hago parte de esa obra hace ya más o menos tres años. Y este año decidimos presentarla a los Premios Platea, entonces lo que se hace es que se prepara la obra y se inscribe para que los jueces o los jurados vayan y ellos ya determinan a qué la nominan. Entonces esta obra la presentamos a música, a dirección, a iluminación, fueron varios, a actuación también y quedamos en cuatro. Y entre esos cuatro es la musicalización que fue hecha por mí, que la compuso para la obra. Una oportunidad para reconocer las amplias intervenciones que acarrea una obra, ya que de la misma no solo participan los actores que se ven en las tablas, detrás de ellos están vestuaristas, luminotécnicos, sonidistas, productores, entre otros muchos más. Y un Rao cuenta con su participación artística, la cual usted puede ayudar ingresando al link que aparece en la pantalla y así demostrar su apoyo.